¿Qué hacías arriba de ese árbol? Buscaba aventuras ¡Bonjour señoritas! San Francisco, la cuna de la libertad Cogieron a mi mujer, la vendieron Pero no sé a quién Nosotros la ayudaremos Bronhilda es de mi propiedad Y puedo decidir hacer con mi propiedad Todo cuanto yo desee Un esclavo y dos aventureros Emprenderán un largo viaje Para devolverle la libertad a una mujer Y el amor a un hombre ¿Alguien tiene un saco de sobra? No, aquí nadie tiene un saco de sobra Eso no era una pregunta ¿Cómo te llamas? Django D-J-A-N-G-O La vez muda Django 80 días para la libertad